Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la fatiga. Bueno, la fatiga puede manifestarse de diferentes formas y puede deberse también a diferentes causas. Hay que ver qué tipo de fatigas son más comunes. Bueno, más que nada la fatiga física, ¿no? Es la fatiga relacionada con el cuerpo, con los músculos. Razones varias, ¿no? Causas. Ejercicio intenso, falta de sueño, sobrecarga laboral, alguna enfermedad física, desnutrición. Bueno, esos son algunos de los factores. También, pues, se puede presentar la fatiga mental. Eso implica un agotamiento de los recursos cognitivos y mentales. Puede deberse al estrés, a las preocupaciones constantes, incluso hoy en día, ¿eh? A la sobreexposición a información. O sea, demasiada información. Cosa muy exagerada. A la falta de concentración. O pueden ser problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Comúnmente conocidas como emociones que están en desequilibrio. Hay que atender. Esa fue la mental, pero también hay la emocional. Y aquí se refiere al agotamiento de las emociones y la capacidad para poder manejarlas. El resultado de eventos estresantes. O bien puede ser conflictos interpersonales. Pérdidas significativas de algo, ¿no? Que se nos perdió. Alguien que se fue. O pueden ser traumas emocionales. Son factores, ¿no? Son causas que hay que atender. Puede haber una fatiga crónica también, ¿eh? Es una forma de fatiga persistente que puede durar meses, ¿eh? O incluso muchas personas tienen ya fatiga crónica, pero por años. Se va a caracterizar por un agotamiento continuo que no mejora con el descanso. Puede interferir significativamente en la vida diaria. Condiciones como el síndrome de la fatiga crónica, la fibromialgia y los trastornos del sueño pueden causar este tipo de fatiga. Fatiga crónica. Hay fatiga visual también, ¿no? Surge de la tensión en los ojos debido a actividades que requieren un enfoque visual prolongado. Mirar una pantalla de computadora durante largos periodos. Leer en condiciones de poca luz. O estar expuesto a iluminación brillante durante mucho tiempo. Eso es lo que provoca fatiga visual. También hay fatiga auditiva. Se produce cuando los oídos y el cerebro se cansan debido a la exposición constante a ruidos fuertes, a un entorno ruidoso durante un periodo prolongado y entonces se va a padecer la fatiga auditiva. Bueno, vamos a enfocarnos a lo que es la fatiga física. Es un estado de agotamiento o debilidad que afecta al cuerpo y a los músculos. ¿Y esa por qué puede ser causada? Vamos a ver. Esa fatiga física. Puede ser por ejercicio intenso. O sea, un esfuerzo físico intenso agota los músculos y causa fatiga. La falta de sueño también. Una falta de sueño adecuado puede llevar a una sensación de agotamiento físico. ¿A qué se debe? A que el cuerpo no tiene tiempo suficiente para recuperarse y recargar energías. Pudiera ser una sobrecarga laboral también, lo que causa la fatiga física cuando la persona trabaja en exceso físicamente. Puede ser en el trabajo, en actividades domésticas. También, claro, en la casa. Eso puede conducir a la fatiga física. Puede ser también que hayan padecido las personas previamente algún padecimiento físico como gripe, infecciones virales, anemia, hipotiroidismo también. O pueden ser otras enfermedades que pueden causar esa fatiga física como síntoma. Es un síntoma, acuérdense. Desnutrición. Cuando la dieta es deficiente en nutrientes esenciales. Puede dejar al cuerpo sin energía necesaria para funcionar de manera adecuada. Eso es lo que resulta en fatiga física. Puede ser un desgaste físico ya crónico. Quien realiza actividades físicas repetitivas durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, estar de pie durante horas o bien levantar objetos pesados. Eso puede provocar fatiga física crónica. Puede ser también estar expuesto a condiciones externas. O sea, trabajar o realizar actividades físicas en condiciones de calor intenso o frío extremo. O bien una altitud elevada. Eso puede aumentar el riesgo de fatiga física. ¿Y estrés? El estrés emocional no hay que olvidarlo. Un estrés emocional prolongado puede afectar negativamente al cuerpo. ¿Y le causa qué? Fatiga física. Bueno, además de fatiga mental y fatiga emocional. Todo junto puede ser. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los síntomas y los signos para poder identificar cuando uno esté padeciendo ya de fatiga física. El cansancio es persistente. Sentirse constantemente cansado o incluso después de haber descansado adecuadamente, uno sigue cansado persistentemente. Puede haber debilidad muscular como síntoma. Sensación de que los músculos están débiles, están fatigados. Eso realiza o dificulta la realización de actividades físicas normales. Puede presentarse también un dolor muscular. La persona experimenta dolor o molestias en los músculos. Fuerte el dolor. La falta de energía también. Uno tiene la sensación de tener poca energía o de que es difícil encontrar la motivación para realizar actividades físicas. Sí, no tenemos ganas de hacer nada. Hay dificultad para concentrarse porque afecta la concentración y la capacidad para prestar atención incluso a las tareas diarias. Hay irritabilidad en la persona que tiene fatiga física. Uno se siente irritado o de mal humor. Pues sí está uno muy agotado y nos falta energía. Se presentan también alteraciones del sueño. Experimenta uno dificultades para conciliar el sueño o para mantenerse dormido. Sí está uno muy cansado. Entonces eso dificulta conciliar o mantener el sueño. La persona pierde el apetito, se disminuye el apetito o incluso hay dificultad para disfrutar de la comida. No se le toma sabor. Puede experimentar la persona mareo o se puede desvanecer. Cuando la fatiga es extrema eso puede provocar mareos o sensación de desmacho. Especialmente cuando uno se levanta así de golpe, se levanta rápidamente. También la persona puede experimentar dificultad respiratoria. Siente que la respiración es más difícil o siente que la respiración es más pesada de lo normal. Cuando está haciendo sus actividades es lo que percibe. Hay rigidez corporal, ¿no? O sea que experimenta rigidez en las articulaciones o en los músculos y eso le dificulta el movimiento. Y le aumenta, claro, la sensación de fatiga. Presencia de palpitaciones o latidos cardíacos irregulares. Debido a la fatiga física puede verse afectado al corazón y por ende provocar palpitaciones o irregularidades en el ritmo cardíaco. La persona se siente en lo que se refiere, ¿no? A la sensibilidad al frío o al calor. La persona se siente más sensible a las temperaturas extremas. Eso hace que se sienta todavía aún más fatigada. La persona pierde fuerza muscular. Se nota, ¿no? Una disminución de la fuerza muscular. Y con esto pues hay dificultad para realizar las actividades físicas que antes incluso le eran fáciles. También se presenta la problemática gastrointestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque experimenta síntomas como la náusea, como el dolor abdominal, como el estreñimiento o la diarrea. Esto está relacionado con la fatiga física y con el estrés. Hay tensión muscular. La persona siente los músculos tensos o rígidos. Especialmente en el cuello, en los hombros y en la espalda. Debido a que hay estrés y hay tensión física. Se pueden presentar problemas de equilibrio o de coordinación. Dificultades para mantener el equilibrio o para coordinar los movimientos. Eso aumenta el riesgo de caídas y por lo tanto de lesiones. Hay una sensación de pesadez en las extremidades. Sentir que las piernas y los brazos están pesados o difíciles de mover. Como si estuvieran cargados de plomo. Hasta tanto así, ¿eh? Hay cambios en la postura. Ahí se distingue, ¿no? Porque la persona adopta una postura encorvada o bien encogida. Y esto se debe a la fatiga y a la debilidad muscular. ¿Sí? Se encorva. Se encoge. ¿Sí? Es un cambio de postura. Así se le dice. Ahora hay que ver las causas también, ¿no? Ya vimos algunas. Vamos a ahondar más. Falta de sueño. Acuérdense que la persona no duerme. No duerme lo suficiente. O bien tiene un sueño de mala calidad. Eso deja al cuerpo sin la oportunidad de recuperarse adecuadamente. Y eso es lo que provoca fatiga física. Estrés crónico también. El estrés prolongado puede desencadenar una serie de cambios físicos en el cuerpo que contribuyen a la fatiga física como la tensión muscular y la liberación de hormonas del estrés también. Otra causa puede ser la desnutrición o la mala alimentación. Una dieta deficiente en nutrientes esenciales puede dejar al cuerpo sin energía necesaria. No va a funcionar correctamente. Y eso lo conduce a la fatiga física. Hay un desgaste físico prolongado también como causa. La persona, decíamos, está de pie durante horas o levanta objetos pesados. También tienen que ver las condiciones ambientales para cuando hagamos la fórmula. O sea, el calor extremo, el frío, cuando es muy intenso o la altitud elevada son factores de riesgo para la fatiga física. Las emociones desequilibradas. Ah, también importante. Medicamentos y tratamientos médicos pueden ser la causa. Algunos medicamentos y tratamientos médicos como la quimioterapia o la radioterapia pueden causar fatiga física como efecto secundario. Bueno, pues habrá que estar atentos y luego ver cómo lo resolvemos, cómo lo atendemos, cómo salimos de esta situación. Que es muy postrante. La persona anda aletargada, somnolienta, con dificultad. Su día es cuesta arriba, ¿no? Se alarga bastante, ¿no? Y sobre todo termina como empezó, ¿no? Empezó cansada y termina cansada. Y al siguiente día otra vez cansada, lo cual es una rutina bastante postrante. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de las causas adicionales que provocan la fatiga física, ¿no? Que vimos que puede ser muy postrante porque puede prolongarse mucho tiempo. Que la persona descanse, se vaya de vacaciones, deje de trabajar, sigue cansada. Como si no hubiera recibido ningún reposo. Y aparte, a veces la persona siente que está más cansada. Se acuesta cansada y se levanta más cansada. Bien, estamos analizando las causas porque vamos a elaborar una fórmula herbal que sea efectiva, ¿no? La persona puede tener alguna infección, ¿no? Puede ser viral o bacteriana. Puede ser la gripe, ¿verdad? Algún catarro, algún resfrío. Algún otro tipo de infección. Pero bueno, eso lo determina, lo detecta y entonces comprende, ¿no? Que es por eso. Pero a veces hay anemia, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos anemia. Es una condición en la que el cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos. Eso nos provoca fatiga física. Porque no hay suficiente oxígeno, no está siendo transportado eficientemente. Y también los tejidos del cuerpo no reciben oxigenación. Eso se traduce en que hay fatiga física, no responden igual. A veces las personas consumen algunas drogas recreativas. Eso sí afecta bastante. Afecta negativamente la función del cuerpo y causa fatiga física. ¿Resultado de qué? De la intoxicación. Se está intoxicando y por lo tanto la fatiga pues es tremenda. Es letal muchas de las veces. A veces hay lesiones físicas, ¿no? Que nos causan dolor. Limitan la capacidad del cuerpo para realizar actividades físicas. Puede ser una esquince, una fractura. Todo eso hay que analizarlo para poder determinar nuestra fórmula herbal. Para que sea muy eficiente, tiene que ser muy acertada y muy entendida. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar si no atendemos? ¿Qué deterioros se están provocando en nuestra vida, en nuestro físico, no? Si es que la fatiga física no la estoy resolviendo. Bueno, hay un rendimiento laboral disminuido, ¿verdad? O sea que la fatiga física puede afectar la capacidad para concentrarse, para tomar decisiones y para realizar las tareas físicas. Entonces hay como resultado una disminución del rendimiento laboral. Desde luego que hay disminución de la productividad, porque es más difícil con fatiga física completar mis tareas en el tiempo razonable. Eso me lleva entonces a una disminución general de la productividad en el trabajo. O puede ser en la escuela. O puede ser en las actividades cotidianas, en la vida diaria. Importante este punto. Como consecuencia, mayor riesgo de accidentes. Porque la fatiga física me está afectando la coordinación y la capacidad para estar alerta, ¿no? Entonces aumenta el riesgo de accidentes. Especialmente en realizar actividades que requieren atención. Como conducir un coche o manejar maquinaria. Imagínense, muchas personas conduciendo un vehículo, pues pierde por tener fatiga física la coordinación y la capacidad para estar alerta. Se accidentan tristemente, ¿no? Por estar cansados, por estar con fatiga. Mejor hay que atenderla, ¿no? Evitamos muchísimos problemas que pueden ser bastante severos. Nos aumenta el estrés con la fatiga. Nos aumenta el estrés. Porque hay una sensación de incapacidad para hacer frente a nuestros trabajos diarios, ¿no? Entonces eso afecta negativamente nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Estresados. Y poder realizar nuestras tareas, nuestros trabajos, pues definitivamente caemos al círculo del estrés otra vez. Bien, está con nosotros, ¿quién? El maestro Rubén Martínez. ¿Sí? Conocedor. Bienvenido a nuestro programa, don Rubén. Es un reconocido experto en el volar y en medicina tradicional. Tiene décadas de experiencia. Sí, varias décadas. Nos va a orientar, a guiar, a mostrar el fascinante mundo de las plantas medicinales y sus beneficios para la salud. Bien, estamos preparados para escuchar eso, para que podamos mejorar nuestra calidad de vida utilizando las plantas medicinales y los suplementos. Maestro Rubén, bienvenido y adelante, te escuchamos. Gracias por la bienvenida. Bueno, efectivamente, en la medicina tradicional tenemos muchas, muchas plantas medicinales que son muy beneficiosas para eliminar la fatiga, para eliminar el cansancio. Una excelente opción natural es la hoja de la parra, la hoja de la parra proviene de la planta de la vid, una planta silvestre que existe desde hace miles de años en nuestro país, en México. Es una planta nativa de México, una plantita muy curiosa, la parra silvestre que da unas uvas pequeñitas, no tan dulces, de sabor astringente. En medicina tradicional no se utilizan los frutos, las uvitas de la parra, sino que se utilizan las hojas, las cuales tienen una gran riqueza en vitaminas, minerales y fitoquímicos. Tiene nutrientes muy especiales para atender diversos problemas del sistema nervioso, como es el caso de la ansiedad, la depresión y el estrés crónico. Además, la planta medicinal de la parra siempre da muy buenos resultados contra las várices, venas dilatadas y tortuosas que se encuentran en la superficie de la piel, mayormente en las piernas. El paciente así lo refiere, sentir las piernas muy pesadas, muy cansadas, incluso así lo dice el paciente. Fíjese que en la noche me dan muchos calambres, para eso hay que utilizar la planta medicinal de la parra, es una planta que le da tono, le da elasticidad a las venas, mejorando así la circulación de la sangre. Es una planta que facilita la oxigenación del cuerpo, esto elimina muy fácil el cansancio, el agotamiento y sus nutrientes, pues nos van a llenar de mucho vigor, mucha vitalidad. Hay que hacer uso rápidamente de esta plantita hermosa, planta medicinal de la parra. Por otro lado, combate los problemas de las úlceras varicosas. Hay personas que tienen este problema ya de muchos años, tienen esta herida, esta llaga que no cicatriza, no sana. Hay que utilizar la planta medicinal de la parra, que tiene efectos antiulcerosos, tiene efectos cicatrizantes. Es una planta que regenera lesiones, heridas. La gente, pues, en el campo acostumbra mucho utilizarla. Cuando tienen una herida, un corte, van y lavan esa herida con el cocimiento de la parra. Es una planta que además tiene propiedades antibacteriales, tiene propiedades antivirales. Es una planta que tiene numerosas aplicaciones terapéuticas y se usa en todo caso de llagas, heridas, cortes. Vamos a aprovechar esta maravilla de planta. Los médicos tradicionales desde siempre utilizan la parra, planta medicinal de la parra, para limpiar, para purificar el cuerpo. Además, la planta medicinal de la parra aumenta la diuresis de forma natural. ¿Qué es esto de la diuresis? Bueno, aumenta la producción de orina, lo que ayuda a eliminar toxinas y desechos del cuerpo a través de la orina. La planta medicinal de la parra tiene compuestos bioquímicos, como es el caso de los flavonoides, que ensanchan, relajan muy bien los vasos sanguíneos de los riñones, para mejorar la irrigación sanguínea en los riñones. Es una planta fuerte para activar y mejorar la función de los riñones. Esto nos es de mucha utilidad cuando la persona presenta mucha fatiga en los riñones, mucho dolor en los riñones, un dolor en la espalda baja, en la cintura constante, que puede generar muchas molestias. Para eso es que se utiliza esta maravilla de planta, planta medicinal de la parra. Por otro lado, tiene vitamina C. La vitamina C que viene en la parra, pues mejora mucho las venas que tengan buena elasticidad, que tengan además puedan transportar muy bien la sangre. Y evita que se formen coágulos, que se formen trombos, taponamientos que se pueden presentar en el sistema circulatorio, que pueden ser de grasa, que pueden ser de sangre. Situación muy peligrosa, ya que esto aumenta el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Vamos a utilizar la planta medicinal de la parra. Adelante, maestro. Vamos al cuartel y regresamos. Bien, no se lo olvide, cuando solicite su fórmula herbal, acompañar su solicitud con un correo electrónico. O sea, también nos menciona usted que correo electrónico nos va a proporcionar para que podamos nosotros, una vez que ya se elaboró la fórmula, pues enviárselo a través de ese correo y usted lo reciba sin tardanza, reciba su fórmula rápido. Bueno, entonces, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula que colocamos, esto es en el transcurso del programa, elaboramos una fórmula que colocamos directamente en nuestra página para que allí en la página usted encuentre disponible, cuando nos visite a la página, encuentre disponible la fórmula que usted requiera, la que necesite, ahí va a estar. Con la gran ventaja de que podemos reenviar, o sea, usted puede reenviar a una persona, a un amigo que no tenga fórmula, o bien puede usted adquirir para usted y para lo suyo las fórmulas cervales para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Así que puede usted enviar su compra directamente de la tienda en línea de lo que usted necesite y le llega directamente a su casa con la gran ventaja de que no paga flete, no paga envío. Entonces, le doy la dirección de la página para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, aprovechamos para mencionarle, recordarle que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet, puede comunicarse a través de ex-Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. Pueden comunicarse por Facebook con el Ángel de Tu Salud México, el Ángel de Tu Salud México, y también pueden comunicarse, bueno, pueden ver los videos de Instagram, contenido con el Ángel de Tu Salud MX, el Ángel de Tu Salud MX. Bueno, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto, Ciudad de México, está ubicada en Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias, en el viaducto Río de la Piedad Ventura, Getena. Teléfono para informes, anotamos, 555740-7251, 555740-7251, metro que queda cerca, metro de estación La Viga. En Pachuca y Dargo, tienda autorizada en Pachuca y Dargo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, cuadro y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Ando de teléfono para que le informen bien, 771-719-9790, 771-719-9790, tienda en Ecatepec, Estado de México, en Ecatepec, Estado de México, Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra de la esquina del Palacio Municipal. Teléfono, anotamos, 555770-6840. 555770-6840. En la Ciudad de México, tienda autorizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina de Corbezones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono para informes, 5551-6251-21. 5551-6251-21, metro cercano, metro Pino Suárez. En Nezahualcóyot, tienda autorizada, Estado de México, es Nezahualcóyot, Estado de México. Tienda ubicada en calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono, anotamos, 551710-5475. 551710-5475, para mayor referencia, a un costado de la papelera Gutiérrez. A un costado de la papelera Gutiérrez. En Zumpango, Estado de México, tienda autorizada también allá en Zumpango. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, 591611-5106. Tienda en la Ciudad de México, en Circunvalación. Avenida Niño de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced, Balbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión, y a cuadro y media de la estación del metro de estación Merced. Tomamos nota del teléfono, número telefónico 5555-052-0897. 5555-052-0897. Bien, son nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula para personas que están experimentando fatiga física. Que es sentirse constantemente cansado. Incluso después de haber descansado adecuadamente, sigue cansado. Sensación de que los músculos están débiles. Hay dolor o molestia en los músculos también. Parte de que están débiles, pues hay dolor y molestia. Fíjese, le duelen. Sensación de tener poca energía. Dificultad para concentrarse. Sentirse de mal humor. Se dificulta la realización de actividades. Como caminar, subir escaleras. O levantar objetos. Se presenta pérdida de apetito. Mareos. O sensación de desmayo. Especialmente a levantarse rápidamente. Así de golpe, ¿no? Sentir que la respiración es más difícil o pesada de lo normal. En sí, esa es la fatiga física. Así la reconocemos. Bien. Vamos a hacer la fórmula. Vamos anotando. Guaraná. Guaraná. Sarsaparrilla blanca. Parra. Stevia. Trébola amarillo. Tejocote raíz. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Hay que recuperarse pronto. Cápsulas o suplementos. Vamos anotando. Ácido aspartico con vitamina B5. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Istidina con calcio orgánico. Enzina de mar con metionina. Mencionamos otra vez la fórmula. Ácido aspartico con vitamina B5. Coenzima Q10 con vitaminas y minerales. Istidina con calcio orgánico. Enzina de mar con metionina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. El elixir, suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula. Elixir que contiene shilajit. Elixir que contiene shilajit. La clave es 4012. Clave 4012. Se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito de dosificador antes de acostarse. Total, las veces al día. Una vez, vasito de dosificador a levantarse. La segunda. Vasito de dosificador antes de acostarse. Y se toma diariamente. Diariamente. La fórmula está completa. Listos para elaborar fórmulas cervales. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Efraín Colín Martínez. Bueno, Efraín, adelante. Te escucho. Este, pues traigo una polineuropatía. Sí. ¿Qué más? Según me dijeron los otros, polineuropatía diabética. Sí. ¿Qué más? Y traigo, pues tengo un hormigueo en los pies, en las manos, calambres. Sí. También tengo la piel quemada. Se asiento la sensación de quemazón en la piel, en las manos. Es una sensación. ¿No se ve nada a la vista? No, no se ve nada. Pero nada más es la sensación. Como si no hubiera caído agua caliente y se quedó la sensación ahí. Sí, te comprendo. Pero la vista no se ve nada. Sí, está bien. ¿Qué más? Lo tengo del dedo pulgar hasta la muñeca un poquito más arriba, esa sensación. Y en los pies es en la planta del lado de los dedos. Casi en todo, pero más hacia los dedos. Sí. ¿Qué más? Y, pues también tengo una lengua muy blanca, una capa blanca ahí. Sí. Y, pues el dolor muscular. ¿Dolor muscular también? ¿Qué otra cosa? Sí. Sí, este, pues perdí peso, perdí como 14 kilos de peso. ¿En cuánto tiempo? Como en ocho meses, más o menos. Sí, en tiempo muy breve. Sí. 14 kilos en un... ¿En cuántos meses dijiste? ¿Dijiste? Perdón. ¿En cuántos meses perdiste 14 kilos? Como en ocho meses. En ocho meses. Bueno, ¿qué más? Pues esto también, el sueño, sí duermo, no duermo bien y lo poco que duermo, pues siento que no descanso en el sueño. Sí. Y, pues sí, obviamente no tengo ganas de hacer nada, o sea, me siento cansado. No tienes energía, no hay energía, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? Y, pues eso, y la vista que también ya me afectó. Está afectada. Sí, este, ya no veo muy bien. ¿Qué edad tienes? 72 años. ¿Cuánto pesas actualmente? 60 kilos. 60. 60. ¿Y la estatura? Sí, está bien. ¿Y la estatura? Uno, 64. Bueno, entonces con esto te hago tu fórmula. ¿No tienes controlada la diabetes, digo, la cantidad de azúcar en tu sangre? ¿Está regulada? Generalmente, ahorita no me la he tomado. La traigo entre 100, 110, 108, 120, 125 a veces. Por ahí anda más o menos. 130. Bueno, vamos a... Una vez que me la tomo que estaba muy alta, 130. Bueno, entonces anotamos la fórmula. Vamos anotando lo siguiente. Utilizamos quina amarilla, sangregado, utilizamos mangle rojo, cardo rojo también, no solamente mangle rojo, sino también cardo rojo, hierba del ángel, chaparro amargoso. Entonces, por lo siguiente, vamos anotando. Quina amarilla, quina amarilla, sangregado. También, vamos a utilizar sabal, mencionamos de nuevo, foti, glucosamina, licopeno, sabal. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Con la señora María Magdalena Martínez. Bien, adelante, te escucho. Mire, doctor, tengo un problema. Sí, adelante. Últimamente, tiene unos días para acá, se me ha elevado la presión y es que tuve pues unos problemas, unas dificultades. Sí. Estuve un difunto y se me disparó la presión y yo nunca padecía de la presión. Nunca padecí, tengo 75 años. Bueno, ¿qué más experimentas? Unos dolores de cabeza y no me sentía yo mal, toda mareada, toda. Sí. Entonces, bueno, eso es de la presión alta. Sí. También me estaba yo tratando con usted la esteporosis. Sí. ¿Qué más? Y siento mucho cansancio porque de noche no puedo dormir, tengo incontinencia. Sí. ¿Qué más? Y la memoria, mi vista, la mala circulación, pues yo creo que por eso es mi vista. Sí, parece que sí. ¿Qué otra cosa? Creo que es todo, doctor, por ahorita. ¿Cuánto pesas? Peso 55 kilos y mido unos 50. Y mido unos 50. Bueno, entonces vamos a buscar nuestras plantas adecuadas y correctas para atender esta situación. Sí, sobre todo la presión porque el fusil me cae de raro y me siento toda mareada, toda borracha, me salgo a la calle y no puedo. De la otra, de la otra que me dio la otra fórmula de la esteporosis. Sí. Sí. Doctorcito, le doy las infinitas gracias porque me he sentido muy bien, ya siento mis huesos muy, como le dijera, pues ya como con más valor salgo a la calle. Ya no me da miedo de caerme. Bueno, está bien, qué bueno, me alegro. Porque me faltaba como equilibrio, doctor. ¿Ya te sostienes mejor? Ya me sostengo mejor. Ah, bueno. Ya se me habían dicho que usara yo un bastón. Bueno. Para andar aquí en mi casa. Ya no fue necesario, ya no fue necesario. Gracias a Dios, no fue necesario, ya me sentí. Sí, me sentí muy bien con esa fórmula que me dio. Me da mucho gusto que lo comentes. Y me la estoy acabando de tomar. Bueno, te voy a dar esta para que te recuperes ya de todo. Bien, vamos haciendo la fórmula. Lleva lo siguiente, lleva menta blanca, azares, aceitilla, sidro, mirra segunda, hoja santa. La menciono otra vez, menta blanca, azares, aceitilla, sidro, mirra segunda, hoja santa. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Vamos a utilizar ahora suplementos, ¿no? Vamos anotando que se requiere. Bueno, utilizamos aceite, te digo, de bacalao, esa es una. Utilizamos ácido glutámico, luteína, lipasa con vitamina B2. Menciono de nuevo aceite de agua de bacalao. Ácido glutámico, luteína, lipasa con vitamina B2. Pues estas cápsulas, una de cada una. Y se toman antes de cada alimento. Una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien, pues, estamos platicando entonces de cómo atender ese cansancio, ¿no? Pues algunas recomendaciones es establecer límites, ¿no? Algo muy práctico. Hay que aprender a decir no cuando sea necesario y establecer límites saludables en tu vida para evitar la sobrecarga de trabajo y las actividades agotadoras, ¿sí? Hay que decir no, que no se puede ya. Y definitivamente a veces no se puede, ¿eh? Entonces, ¿para qué? Recibir más tareas de las que uno puede desarrollar o eficientar. Mejor hablar con claridad y decir no, ya eso ya no lo puedo hacer, pero a la que me recupere quizá. Hay que practicar el autocuidado. Hay que dedicar tiempo para cuidarnos nosotros mismos. Hay que incluir en nuestra vida, en nuestra rutina, actividades que uno disfrute, ¿no? Paseos, caminatas, sí, tiempo al área libre. Lectura, música o cualquier otra actividad que lo haga uno sentirse bien. También se requiere dedicar un poco de tiempo para nuestro disfrute y nuestro provecho. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía, muchas gracias al maestro Rubén. Maestro Rubén, gracias. Gracias. Me despido con la frase de Ray Gómez. Siempre hay una solución para todo. Nunca pierda la esperanza. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. La Q te invita a disfrutar de la Feria Internacional del Caballo 2024. Del 15 de marzo al 7 de abril. Nos vemos en el Teatro del Pueblo. Jueves 21 de marzo. Salón Victoria. Viernes 22 de marzo. Arona y su grupo Ilusión. Sábado 23 de marzo. La Chomba.